Música Música Y el elélele ya se ataba, el tiquilabra, el tiquilabra, el tiquilabra, el tiquilabra. Música Se no ya no se lo he probado, no te quema de mi contaba, no te quema de mi contaba No te quema de mi contaba, no te quema de mi contaba No te quema de mi contaba, no te quema de mi contaba No te quema de mi contaba, no te quema de mi contaba No te quema de mi contaba, no te quema de mi contaba No te quema de mi contaba, no te quema de mi contaba No te quema de mi contaba, no te quema de mi contaba Amigos y zorralo, y zorralo, barbalo Y volvabama y chan, y enlelele, enlelele, enlelele Y aje mi troche, y aja mi le y aja Y aje mi le y aje America Chachach Chachach Chachachach